Es que yo pregunté si hagan la respuesta y no, va a cantar Armando Armando, 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 Armando Y que ustedes directamente de la ciudad de Puerto Vallarta Tenemos aquí ese chamaco que es una promesa Vamos a ver como ustedes se ven que va a cantar más chingón No hay que ver, oh Armando Espira su apuesta, su apuesta de 50 pesos La apuesta de 50 pesos, por 100, 50, 200 ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién va a cantar un poquito? Con un inquilino le ponemos una colcha, una colcha Una almohada, le pongo una almohada Un colchón, le pongo un colchón, una sabana Una sabana y otra, no sé si no quiere, por 50 50 más, 50 pesos, 50 pesos más, 100 pesos más Póngale, una olla, otra olla, unos platitos Le ponemos unos platos, unos vasos Se lo ponemos, no se va, lo lleva, lo lleva Entonces no quiere Entonces vamos a comenzar con esta canción que dice ¡Ambito! ¿Vos no se la sabes? Ah, sí ¿Vos no se la sabes? ¡Ambito! ¿Pero no sale la letra? ¿Sabe la tele? Ah, sí ¿La tele sale? ¿Por qué no ponen otra? ¡Vámonos! cuando tomas no hay a nadie ese vacío porque únicamente es mío por eso es que te abandona y es que siempre ha sido así lo que quiero lo consigo a tu nombre alzó mi copa porque dormiré con otra y tú soñarás conmigo te lo dije el corazón quien lastima a este cabrón siempre tiene su castigo dime como quieres que te explique que por más que llore por más que llore yo ya no vuelvo contigo la verdad si me arrepiento por haberte conocido vete porque causas pena que nada creo que en realidad tienes problemas cuánto quieres que te pague solo quiero que te la dejes te lo doy en efectivo vecino que chique que por más que llore que esta verdad es de nuevo en vivo la verdad no me arrepiento por haberte conocido vete porque causas pena ajena que por más que llore que por más que llore como chocamos chale bueno y arriba sinaloa digamos que te creo que te arrepientes pero es diferente a que te perdones seré buena gente pero no tu pendejo yo no me dejo y te dejo ganas de besar mi boca una vez más pero por tu culpa sabes cuándo va a pasar carnavales de tu madre güey tu pendejo tu pendejo la vida vuelve el sol yo cualquier fina me ayudo una de tu tipo no te encuentres otro igual eso sirve estar canico en tu peña de rompera me dediques la palabra yo he fallido en el final sonas que son paisa no te pongas a llorar déjate de payasar en tu peña en tu peña me dediques lo mejor es que te vayas cómics yo le voy a ir a copa no te logra yo le voy a ir a copa caso yo le voy quiero cantar venga viene venga En tu perra vida vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina me hallo una de tu tipo Tu recuerdo eres otro igual, eso si va a estar canijo En tu perra vida me dices las palabras Me encarguen las juntas, las personas que son falsas No te pongas a llorar, déjate de bailar Tú ya me perdiste, lo mejor es que te vayas No te pongas muy rápido Es el torre, cariño Si Ya te descanso